Mientras Tania Rincón sale a marchar, Galilea y Legarreta se esconden para que no las critiquen. Con motivo al Día Internacional de las Mujeres, miles de ellas salieron a marchar por la defensa de sus derechos, y una que llamó la atención fue la presentadora Tania Rincón, quien apareció en uno de los contingentes gritando consignas y apoyando al movimiento. Lejos de unírsele, tanto Andrea Legarreta como Galilea Montijo prefirieron quedarse en casa por precaución. Y es que mientras Tania ya se siente libre para hacer y decir lo que quiera una vez que se separó de su marido, en los casos de la Gali y Andy la situación es diferente, pues ellas saben que su imagen es muy controvertida y no se quisieron arriesgar a pasar un mal trago con algunos grupos radicales que ahí se dieron cita. A pesar de que Montijo y Legarreta siempre se ponen de ejemplo de emprendimientos de la mujer, lo cierto es que ese discurso solo funciona para algunas amas de casa que se sigue en el programa hoy, pero la realidad es que los grupos feministas del país en nada se ven representadas en ese par de conductoras que elaboran para Televisa. Cautelosas por no quedar en evidencia al ser abuchadas o sacadas de la propia marcha, tanto Galilea Montijo como Legarreta prefirieron quedarse en casa para no caer en riesgos, mientras que muy quitada de la pena, Tania Rincón sí recorrió las calles de la Ciudad de México sin que nadie la molestara. Y no fue por falta de ganas, pues al menos Andrea Legarreta sí ha acudido a algunas marchas en compañía de sus hijas, pero eso fue hace un par de años atrás. Debido a su situación sentimental actual, que quizá fue muy criticada en aquella ocasión, esta vez la presentadora prefirió no salir a la calle. Por su parte, luego de que Gali fuera agredida en el mercado y le exigieron que mejor se fuera del país, la conductora del matutino hoy ya no acostumbra a darse baños de pueblo y evita a toda costa presentarse en lugares concurridos, pues sabe muy bien que no saldrá bien librada debido a su desgastada imagen. Mientras la Gali y Andy optaron por darle la vuelta al 8 de marzo, Tania Rincón salió a las calles a marchar por su hija Amelia y por las hijas de todas, demostrando su compromiso con la lucha contra el machismo y la imposición de roles de género que han sufrido las mujeres durante décadas. A diferencia de sus colegas Andrea Legarreta y Galilea Montijo, quienes decidieron celebrar el Día de la Mujer en el set del programa Hoy, Tania Rincón optó por salir a las calles y unirse a las mujeres para exigir un mundo libre de machismo y de imposiciones sociales. A través de varias fotografías que compartió en su cuenta de Instagram, la conductora mostró su faceta como activista y aliada en la lucha de las mujeres. Con carteles que ella misma hizo y vistiendo el emblemático color morado, Tania Rincón se unió a sus compañeras de lucha y marchó en la Ciudad de México para gritar al mundo su deseo de que las mujeres sean libres en su totalidad. Con ropa cómoda y sin preocuparse por el glamour, la conductora demostró su compromiso con la lucha contra las injusticias y su sensibilidad social. La participación de Tania en la marcha demostró que es posible ser una figura pública y tener sentido social fuerte, mientras que personajes como Montijo y Legarreta tienen que apartarse de las conmemoraciones en las calles, pues corren el riesgo de llevarse una mala experiencia debido a su polémica imagen. Déjenos sus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.